El Consejo Nacional Electoral recibió este 7 de julio la donación de dos servidores informáticos para actualizar su capacidad tecnológica. Esta actividad se enmarca en el proyecto de apoyo al ciclo electoral suscrito entre el CNE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó el aporte que ayudará a la renovación de equipos requeridos por la institución. Con este importantísimo aporte de la Embajada del Reino de España, la Unión Europea y el PNUD, estamos seguros que nos consolidamos como un organismo gestor de buenas prácticas electorales que podrán ser replicadas en la región y en el mundo. La confianza ha sido ganada de nuevo en la segunda vuelta de las elecciones. En esta línea se formula para aportar todo nuestro apoyo a este proceso de fortalecimiento institucional. Estos dos servidores, como ya se ha dicho, son un pequeño ejemplo, pero cuenten de nuevo con nuestro apoyo. Como representante adjunto del PNUD en Ecuador, deseo manifestar nuestra disposición a seguir prestando la asistencia técnica profesional a los órganos electorales de la República del Ecuador, en la medida en que nuestros recursos y las capacidades que han permitido y dependido de los aportes y de las donaciones, así lo permitan. Agradecerles por la colaboración que han tenido con el Consejo Nacional Electoral, con el país y con la democracia del país. Los equipos potenciarán el área informática y solventarán en parte las necesidades tecnológicas del CNE, con el objetivo de continuar trabajando con la misma transparencia y eficiencia de las pasadas elecciones generales 2021.